bienvenidos a mi canal nube rosa y lila yo soy Sonia y esta va a ser nuestra receta de hoy un delicioso picadillo de pepino y tomate que os va a encantar y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos y para elaborarla necesitaremos tomates, pepinos, cebolla morada, aceitunas negras y le haremos una vinagreta que llevará aceite de oliva, sal, orégano seco picado y vinagre de manzana recordad que todo lo encontráis detallado a final del vídeo ya abajo en la casilla de información lo primero que vamos a hacer va a ser cortar la cebolla en una juliana muy fina pelar los pepinos y cortarlos en cuadradillos y haremos exactamente lo mismo con el tomate así que vamos a ello pues aquí ya lo tenemos tenemos la cebolla en una juliana muy finita los pepinos a cubitos y exactamente igual con el tomate así que vamos a empezar a montar nuestra ensalada así que retiramos cogemos el plato fuente donde vayamos a montar nuestra ensalada y empezaremos añadiendo los trocitos de tomate al fondo de todo el tomate para adentro le añadimos después todo el pepino y ahora ya la cebollita y con la ayuda de una cuchara lo vamos a integrar todo junto mirad qué pinta más rica tiene ya le añadimos ahora unas aceitunas negras sin hueso esto es totalmente opcional pero a mí me encanta el sabor que le aporta y pasamos a hacer ya nuestra vinagreta para ello cogemos un cuenco le añadimos pizca de sal una cucharadita más o menos pequeña de orégano seco picado le añadiremos también vinagre de manzana o el que tengáis de preferencia y le añadimos también tres partes de aceite de oliva ahora con la ayuda de una varilla lo vamos a emulsionar todo muy bien hasta tener una vinagreta cremosa y llena de sabor ya la tenemos mirad qué maravilla esto está al punto perfecto así que retiramos la varilla y vamos a pasar a aliñar ya nuestra ensalada vamos a ello con el mismo cuenco la repartimos muy bien pues aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy ha sido rápida riquísima fresca lo tiene todo así que animaros a hacerla y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto